Los invitamos a navegar en el mar interior de Chiloé a bordo de este hermoso crucero durante tres días y dos noches. Los mares interiores de estos canales que fueron visitados y navegados por nuestros pueblos ancestrales nómades. Todo esto y mucho más aquí en nuestro buen fin de NTVN. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Siete de la mañana con treinta minutos es la hora de comenzar a despertar. Comenzar a levantarse. ¡Oye, no lo puedo creer! ¡Qué rico! ¡Oye, esos pajaritos que están sonando! ¡No estamos despertando en el escorpio, chiquillo! No saben la belleza de estar aquí, maravilloso. Les quiero mostrar la habitación para que todos ustedes la conozcan. ¿Me he visto? ¡Y empezamos! Miren, estoy listo para comenzar mi día recién duchadito, pero le quería mostrar una habitación de este crucero. Tele, uno sofá para poder descansar. Miren esta cama maravillosa. O sea, miren el servicio. Esto es espectacular. Es como si estuviéramos en un hotel. Miren, con teléfono, con lámpara. O sea, todo realmente maravilloso. Y lo más interesante, fíjense que cada uno con su baño. Miren, por favor, vengan para acá. Acá el baño, espectacular. Miren, ducha maravillosa. Impecable de todo, como pueden ver. Esto es parte de los servicios hermosos que se pueden encontrar. Incluso tiene teléfono. No, mentira, un secador de... Oye, hermoso. Vamos a tomar un cafecito, a continuar con este viaje hermoso aquí en este crucero Scorpio para que ustedes lo disfruten. Oye, después de esa rica duchita, miren, por favor, este lugar maravilloso. Este es uno de los espacios que tiene el crucero Scorpio. Nosotros aprovechamos que ya la gente se bajó para mostrarle a ustedes esta maravilla. Miren, ustedes pueden venir para acá, tomarse un rico desayunito, un cafecito, lo que ustedes quieran. Y miren, disfrutar de un lugar maravilloso y además navegando por estas tres islas, Lemuy, Mechuque y Kehui, que las vamos a comenzar a conocer desde ahora. Estamos llegando a Puchilco y acá les quiero presentar una amiga. Ella es Lorena y es la presidenta de Chilco. ¿Cómo está acá, Lorena? Bien, ¿usted cómo está? Muy bien, amiga. Estamos acá en la isla de Lemuy. Somos diez mujeres que vendimos papas chip y bombones de papas nativas. Para los visitantes. Para los visitantes que vienen acá del Scorpio. Tenemos pega para hacer, cargar las cosas, todas las cosas bombesas. Yo tengo buenos hombros, todo. Bueno, así vale la pena. Ah, él es mi esposo. Oiga, ¿qué significa con una mujer que raya la papa? ¿Qué significa una mujer que raya la papa todo el día? Muy buena mujer tengo, excelente mujer. Lamentablemente ella no dice lo mismo de usted. ¿Y qué haces tú en el campo? ¿Cuáles son tus labores? Siembro papa, trigo, avena. O sea, las papitas de Chilco igual tú las sembrás. También las siembramos. Nosotros tenemos bombones de papas nativas. ¿Y estas son las papas? Estas son las papas chip. Una papa es buena y llegamos a Mercado Todo Chile y tiene que sonar. Esperamos que todos los empresarios que nos apoyen a comprar nuestra papa Chilcón. Ojalá que vengan a conocer a Lemuy y que acá lo recibamos con un buen cariño, buenos bailes, buenas comidas, asado, de todo. Vamos a empezar a cargar. Ya, pues justo agarraste la parte cuando llueve más. Exactamente, pues esa es la emoción de acá. Vamos a empezar a hacer la chichita caliente con sabor a un fruto de acá de Chiloé que es maqui. Estamos atrasados. Apúrate a las chiquillas. Ya, vamos, vamos, pues entonces, vamos, vamos. Apúrate por Lorena. Hola, 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 hola. Si ustedes ven a Chiloé, lo primero que tienen que hacer es venirse un flojero que se llama este, ¿no es cierto? Y uno se queda aquí durmiendo, mira, con la vista va allá y es calentito. Esto, para que puedan ver, es chicha de acá a nuestro campo y es una sanación del cuerpo. ¿Qué parte es sana? No le puedo contar, pero esa parte no lo grabe. Ya, esperemos probar esto y nos vamos de los turistas purenses, por favor, que nos están esperando abajo. La Anita está con tremenda úlcera. Para nosotros es fundamental que vengan los turistas a conocer nuestra isla, ¿cierto? También que se lleven nuestros productos porque es venta y, sobre todo, salir de la temporada habitual, que no solamente sea en el verano. ¿Dónde va la lancha? ¿A qué hui va? Eso. ¡Un aplauso! Oye, qué cosa más linda nos encontramos acá, nos desembarcamos en Kehui. ¿Cuántos son los niños que componen el grupo? Este grupo corresponde a la Escuela San Miguel, que queda aquí en un sector de la isla de Kehui. Siempre es grato que nos visiten. Y también las mismas comunidades, se preparan las artesanas, hacen venta de sus productos. Esta es tercera vez que andamos en Scorpios. Las dos veces anteriores, una fue a Campos de Hielo y el otro fue a Unfiordo. Y es como más turístico. Pero esta es primera vez que una cosa realmente me he dado cuenta yo con importante razón social. La gente está esperando el Scorpios porque ya hay gente en esta época del año. Me di cuenta ahora, cuando estábamos bajando en algunos lugares, que hay una participación de la comunidad que ve con interés. Que haya turismo, algunas excursiones que se lo dicen, no solamente en el verano, sino que en el invierno. Trabajamos mucho con las comunidades locales. Queremos que el producto Scorpios sea una integración, aquellos artesanos, aquella fuente laboral que está en la isla. Invito a toda la gente que tenga la posibilidad de que venga a navegar a Chilué, Mechuque, Lemuy y obviamente Kehui. Esta ruta tiene un par de cruceros en septiembre y después en noviembre va a estar disponible todo el verano. Así que los invito, vamos a estar navegando todos los fines de semana y probablemente en temporada alta, los martes a jueves también. Bien, los esperamos amigos entonces en la ruta a Beliche. ¿Cómo está don Paulino? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Tú tienes un museo. ¿Vamos a conocerlo, Paulino? Sí. ¿Cómo has ido recolectando todo esto? Yo me inicié el 93. Empecé a ver cosas y historias y dije entre mí, bueno, esto será importante para el Museo Paulino, en la cual lo logré. ¿Cuál es lo más anecdótico que te costó conseguir? La que me costó mucho es un cántaro de los indígenas de setecientos y tantos años. Mauricio Pinilla, un saludo de un tremendo chunchito como es Paulino y espero que también pueda cumplir con algo que te voy a pedir. Necesito una camiseta de la U con firma, puño y letra tuya y del resto de los grandes jugadores de nuestro chunchito. ¿Qué tal, amigo? ¿Y para dónde va ahora? ¿A pegarle la pera a algún lado, no? Sí, al campo. ¿Qué hay hoy día para comer? Creo que va a haber chanchito. Ah, bien. Bueno, que le vaya bien. Igual, disfrute. Muchas gracias. ¿Y usted anda celebrando algo en este viaje? Sí. Bonito regalo que me hicieron mis hijos porque cumpliendo 50 años de matrimonio... ¿50 años? Oiga, tengo una pregunta. ¿Y el marido? Queda durmiendo, está muy cansado el hombre con el aniversario. Sí, sí. Adelante, estudio. Cuando uno viene, la gracia es caminar y descubrir cosas lindas. Miren, bueno, la arquitectura es maravillosa. Los quiero invitar a que vengan, por favor, por acá. ¿Cómo está usted? Bueno, hermano, ¿cómo viene usted? ¿Cuál es su nombre? Luis Ojeda. ¿Don Luis Ojeda? Somos tocayos, yo soy Claudio Ojeda. ¿Claudio Ojeda? Que sea mi papá. Estaba más de 50 años acá. ¿Más de 50 años? Sí. Y esta pesa que está aquí, mire, esta... Esa tiene mucho más de tiempo. ¿Me puede pesar algo para que veamos cómo funciona? Un kilo de arroz. Ahí. Ahí está el kilo. Está justo, no hay ni un gramo menos ni más. Vamos a ser invitados cuando vengan a Mechuque, al negocio de Don Luis, ¿no es cierto? Que pase nomás la gente. Gracias. ¿Cómo está, amigo? ¿Quién? ¿Cómo se llama usted? David. Hay cosas, corritos, ovejas. ¿Y esto quién lo hace? Mi mamá. ¿Y tú cuántos años tienes? Siete. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Futbolista, trabajar en alguna cosa. Yo estoy inscrita en eso. ¿Tú eres inscrita en fútbol? ¿Y de qué jugás en el fútbol? ¿Delantero? Delantero. ¿Delantero? ¿Y eres bueno para la pelota? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí están los productos de nosotras que somos socias con mi amiga Bárbara y también con Artesanas de la Zona. En Instagram, en Artesanías Mechuque. Que vengan a visitar la tienda de Mechuque. El encanto de esta ruta a Beliche realmente ha cautivado a todos los visitantes y los esperamos que también vengan a conocer este mar interior de Chiloé. Nos estamos despidiendo desde Mechuque, una de las islas que cautivan cada vez que vienen aquí los turistas. Y por supuesto los dejamos invitados para que sigan recorriendo nuestro país aquí en nuestro buen Finde en TVN. ¡Qué lindo!